La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Amigos, muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es su programa Más Cerca de Ti. Me da mucho gusto que estemos compartiendo este espacio. Hoy tenemos un tema de los que me encantan, bueno, todos me encantan, pero a mí me encanta hablar de mascotas porque me encantan los animales, señora. Ya le he dicho que tengo una casa. Ahorita tengo cuatro perros, señora. Imagínense nada más, mi perrita tuvo perritos sorpresa. Ahora sí que fue, no nos lo esperábamos como los huevitos sorpresa, pero pues mi perrita tuvo perritos. Entonces, estamos llenos de perros. Estamos muy felices porque están chiquitines, los estamos viendo crecer y es como tener bebecitos, pero bebecitos perritos. Entonces, me encantan los niños, pero también me encantan los perritos. Entonces, a la gente que le gustan los perritos, que le gustan los gatos, que le gusta tener mascotas en casa, este programa les va a encantar porque pues es que hablar de mascotas como que nos cambia así como que, ay, qué lindo. Nos da como ternura, nos da como emoción. Y fíjense usted que tener una mascota es una gran responsabilidad. Es como un niño que tenemos en casa que hay que limpiarle, hay que bañarlo. Ahorita están las garrapatas a todo lo que da, que por cierto, tengo aquí a Antonio Valtierra, que es veterinario, médico veterinario, y ahorita también nos va a decir de eso. Le vamos a preguntar todo para que usted, que está en su casa, vaya apuntando el WhatsApp 311-121-9244, es el teléfono de mi WhatsApp 311-121-9244. Y aquí en cabina que mi querido Víctor nos hace el favor de contestar las llamadas. Gracias, Víctor. 212-9020. Y si usted está batallando con garrapatas con su mascota, porque no se hace pipí donde usted quiere que haga, porque no es un perrito obediente, pues hoy vamos a platicar de muchas cosas. Pero principalmente el tema de hoy, ¿por qué mi mascota rechaza a sus cachorros? Si usted ha tenido perritos, ha tenido su perrita camada de perritos o de gatitos, pues entonces a veces nos sorprendemos porque decimos, ah, caray, ¿por qué si son sus hijos? ¿Por qué los rechaza? Y a veces hasta algunas gatas o algunas perritas los matan, se los comen, ¿verdad, Antonio? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gaby, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues también bien, con el tema, pues algo preocupada porque. Algo triste, ¿verdad? Sí, muchas amigas y amigos me han dicho, oye, Gaby, pues es que yo estaba tan feliz porque yo iba a tener mi perrita. Así que esperan con ellos a sus mascotitas y lo que termina pasando. Sí, es traumático. Sí, es traumático porque muchas veces, pues sí, se ve algo, algo feo. Sí, y oye, ¿por dónde empezamos, Antonio? Porque a veces no sabemos ni siquiera, como a mí me pasó con mi perra, no sabía cuántos meses de gestación era. Así es. Que iba a tener ella sus perritos y me sorprendieron los perritos de repente a todos. Que no los esperabas, ¿verdad? No, no los esperábamos. Sí, es que muchas veces no se les viene el abdomen abultadito y ya cuando menos esperas ya escuchas el primer, la primera quejito del perrito y oh, sorpresa, ahí están ya. Yo dije, son las tripas. Sus cuatro o cinco cachorritos, depende de la raza, ¿verdad? Sí, ¿empezamos por eso? Sí, mira, pues es muy importante saber cuánto dura la gestación. Nos vamos a enfocar principalmente en los perritos, en las perritas, ¿está bien? Ok. Ok, perritas y gatitas, que son lo que más tenemos en casa hasta hoy. Bueno, las perritas duran de 58 a 63 días la gestación y las gatitas, pues casi es lo mismo, duran de 57 a 60 días, pero por lo general son un periodo de 60 días, que son dos meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué es muy importante hacer en estos casos? Porque muchas veces la gente llega a mi consultorio y me dice, la primera cosa que hoy les pregunto es, ¿qué día, cuál día fue el de la monta? Yo creo que el 80% de la gente no se acuerda. No, yo ni supe. Ajá. Entonces, bueno, ahí cuando no sabes, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo general, cuando estás con tu perrito y lo quieres cruzar, tienes que saber la fecha exacta. ¿Para qué? Para también nosotros darnos una ayuda, un apoyo, para decirte más o menos qué días va a ser el proceso de parto y así, si hay algún problema, estar al pendiente para atender el parto. En este caso, en este caso, si se ocupa cesárea, va a ser parto natural, lo que sea, ¿verdad? Ajá. Y, ay, pues eso, fíjate, hasta es peligroso cuando uno no sabe, por ejemplo, como en el caso de nosotros, señora, que le puede estar pasando a usted, a nosotros se nos metió un perro a la cochera y andaba en celo mi perra. Bueno, las dos al mismo tiempo, pero pues una fue la que. Una fue la, ahora sí que la ganona, ¿verdad? La ganona, no sé, ¿verdad? Pero bueno, sí, ya no sabemos y resulta que, pues, los perritos en dos meses no es como, no es como uno, ¿verdad? No, no, dos meses rápido. Se van de volada. Y los hamsters son dieciocho días, ¿eh? No me digas, con razón se llena tanto de ratoncitos más de hamster y de todo, pues rápido. No, fíjate, sí es muy importante saber la fecha, porque me ha tocado que hay veces gente que, que, pues, espera la, espera la fecha de parto y por X cuestión salen, a lo mejor salen de viaje un día, dos días y dejan a la perrita sola y cuando llegan, no sorpresa, a lo mejor la perra parió normal, pero los perritos no tuvieron el cuidado, la mamá no tuvo el cuidado y los perritos se les desbalagaron y se murieron de hipotermia. Ajá. Una de las principales muertes de los neonatos son de hipotermia y de hipoglucemia. Hipoglucemia es cuando les baja la glucosa porque no comen. Ajá. Ajá. Y, pues, la hipotermia es cuando les baja mucho la temperatura. Entonces, son las dos principales causas de mortandad en los perritos. Ok. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, la gente sale, un día, dos días, dejan a la perrita sola, la perrita pare, puede parir normal, pero se presentan esos problemas, puede ser que no, que tenga un problema de distocia, distocia, distocia es problemas al parir, que no pueden parir normalmente, este, y pueden morir los fetos y la perrita también en este caso. Ah, ok. Ok. ¿Y qué pasa, Antonio? Cuando, por ejemplo, ayer estaba platicando con mi esposo de eso. Hace muchos años tuvimos una gata. Ajá. Ajá. Y, y resulta que la gatita, pues, tuvo un montón de gatitos y nada más de repente, cuando nos dimos cuenta, pues, ya se había comido a los gatitos, pues, parecía que se los comió porque nada más quedaron las puras cabecitas. Sí, mira, este, aquí, hay, puede ser problemas conductuales, que automáticamente la perrita o gata en cuestión lo rechaza y se los comen. Muchas veces empiezan a comer la placenta, la placenta, este, se dicen dos cosas, bueno, que me acuerdo ahorita son dos cosas, que cuando en vida salvaje se la come la placenta para no dejar rastro al depredador. Ok. Ajá. O también se la comen para poder segregar más hormonas, como es la oxitocina y todo eso, para el bajado de leche y todo. Ok. Este, también otra cosa que se las, pues, conductuales, por eso se la comen, ¿verdad? Puede que por eso se la coman. O también se dice que hay perritos que nacen muy débiles o con malformaciones. Ajá. Y aquí la naturaleza está inteligente, o en este caso la perrita, que dicen, pues, no vas a ser apto para la vida. Entonces. Pero cuando son todos los perritos. Ahí yo creo que ya son más problemas conductuales, fíjate. Sí. Tenía un conocido que tenía una pitbull, que tenía una pitbull y el muchacho la tenía ahora sí que cuidar toda la lactancia. Ajá. O cuidar toda la lactancia, o él le quitaba los perritos y le alimentaba, porque en cuanto se la soltaba a la perrita, a la mamá, ella se los comía. Dios santo. Pues uno dice, qué perra tan mala, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Pero, pues, aquí no, ellos no tienen esa maldad. Sí, ellos no tienen, no lo hacen con maldad realmente, te digo, es conductual o por lo mismo que se aviente que sus perritos no van a ser aptos para la vida. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Amigos, manden mensaje, hagan sus preguntas. Aquí a mi invitado Antonio Baltierra, que es médico veterinario, al 212-9020 y al 311-121-9244. Estamos platicando de por qué mi mascota rechaza a sus cachorros. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos platicando con mi invitado Antonio Baltierra, veterinario, por qué mi mascota rechaza a sus cachorros. Y quiero mandar un saludo muy especial. Ahorita me habló Natalia, una niña de nueve años. Me da gusto que nos escuchen niños también, porque pues el programa siempre tratamos de que lo puedan escuchar todos y que deje algo bueno para todos. Ya en otras ocasiones nos habían hablado niños de 13, de 11, en cualquier tema. Incluso a veces me sorprendía cuando hablábamos de temas de papás que se pelean y eso. Y hablaban niños y me decían, oye, Gaby, ¿cómo le hago para que mis papás no se peleen? Y yo decía, ah, caray, que los están escuchando ellos. Entonces se preocupan, señores, ya no se peleen. Y Natalia, de nueve años, ahorita me dice, estaba escuchando el tema, Gaby. Y te hablaba, pues nada más, porque estaba escuchando el tema. Pero fíjate que una gatita, tú tuve una gata, tuvo gatitos y otro gato se quería comer un gatito y yo lo rescaté. Dice, yo se lo quité y no se lo comió. Entonces felicidades Natalia, te mandamos un beso, un abrazo. Qué bueno Natalia, que no dejaste que se lo comiera, que se lo llevara. Porque muchas veces se lo llevan por curiosidad y los dejan ahí en otro lado, no es tanto que se los quieran. Pero pues si no los dejan sin su mamá, pues ya no lo hacen. Ya, y volvemos a lo que te había dicho, ¿verdad? Hipotermo, hipoglucemia. Sí. La muerte de los neonatas, así es. Entonces, bueno, decíamos que puede ser problema conductual, que no precisamente porque nos dejamos llevar como si los animales tuvieran el raciocinio como nosotros. Ajá, así es, y no, no lo tienen. O sea, sí, son muy listos, vaya, sí son muy listos, pero no tienen el raciocinio como. Claro, y decimos, gata mala, mala madre. Ellos saben por qué lo hacen. Sí, o perra mala, mira nomás, mató a todos los perritos, y hasta queremos tirar la perra, o queremos golpearla. Entonces, pues ahí no, ¿verdad? Tampoco se vale. Sí, no, no, y se ha pasado, ¿eh? Que a la mamá, pues si no sirvió para que, porque mucha gente a veces pues lo hace por explotar, así que la perrita. Sí, porque son de raza. De raza o algo, no les sirve, ahí viene lo malo, que la tiran, la abandonan o los golpean. Ajá, ¿y qué sería bueno hacer en estos casos, Antonio? O sea, si ya nos dimos cuenta que, pues, es una perrita que no acepta sus perritos, que ya van dos partos, dos camadas que tiene y tú no. Lo mejor es esterilizarla, ¿sí? O si no tienes el problema del macho ahí, que no tengas todo el macho en casa, no lo esterilices, pero ya no la cruces. Es muy importante eso que mencionas, Gaby, porque sí, cuando tú vas a cargar a tu perrita y cruzarla, que lo hagas con conciencia. Sí. Que tú sepas, por ejemplo, si los vas a regalar, vender, lo que tú quieras, porque finalmente es decisión de cada gente lo que va a hacer con los cachorritos. Ajá. Este, hay que hacerlo con conciencia, ¿no? Hay que hacer, hay que saber, en el caso de cuando los vas a regalar, hay que saber a quién se los vas a regalar, si realmente lo van a cuidar. En ese caso también cuando los vendes, igual a quién se los vendes, ¿no? Sí. Porque, este, pues, hay que, hay que saber que un cachorrito te va a durar, depende de la raza, pero la mayoría 15 años. Ajá. Ocho años es un perro de raza gigante, 10 años, la mía en la persona me duró 19 años, o sea, no es un rato de que, ay, quiero un perrito, este, al mes te enfadas y lo vas a tirar, ¿o no? Que desgraciadamente así pasa. Sí, muchos. Entonces hay que tener conciencia, cuando vas a cruzar a tu, a tu mascotita, hay que saber a los problemas que te vas a enfrentar, gastos también que son de cuidado de la gestación, ahorita vamos a hablar de eso, más o menos voy a, voy a iniciar una plática desde, desde el primer día de la monta, que es lo que hay que hacer. Ajá. Este, entonces, gastos, este, y muchas veces estar consciente de que los perritos a lo mejor no los vas a poder acomodar. Eso. O sea, yo, yo, hubo un caso que el muchacho tuvo unos perros de raza gigante, este, que él emocionado porque los iba a vender todos al mes y medio y, oh, sorpresa, que no vendió ninguno a los tres meses. Híjole. Entonces, imagínate, un perro de raza gigante a los tres meses, ya estás hablando del tamaño de un French Poodle, adulto. ¿Y cuántos tenía, dices? Ocho. 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 Oye, una casita bien chiquita. Terminó, sí, terminó por regalar a los perritos, regalar a la mamá y al papá, de que quedó hecho. De la desesperación. De la desesperación, sí. Entonces, todo eso hay que pensar y tienen que estar conscientes. Yo, por lo que, por lo general, cuando la gente, yo sé que ya va, ya va, que quedó gestante, hay que ir viendo qué se le va a hacer a las mascotas. Si se las van a quedar, pues adelante, pero si no, hay que ir buscándoles acomodo o algo, ¿no? Sí, porque a veces por la desesperación decimos, ay ya, quien sea que se los lleve. Sí, o te vas a la loma y los regalas y cualquier gente se los lleva y al rato, hace poco hubo una situación que adoptaron un perrito en la mañana y en la tarde ya estaba amarrado ahí afuera de Plaza Forum. Sí, entonces para todo, igual, vas a adoptar, pide permisos en tu casa, ¿no? Si eres un menor de edad, no llegues con el perro así nada más, porque hay que pedir permiso y hay que pensar muchas cosas. Sí, te lo encontraste en la calle, el cachorrito, y ay, me lo llevo y pues no. No, 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 no es así, hay que tener mucha responsabilidad en ese aspecto. Mejor tratar de dar aviso si sabemos de algún veterinario, a lo mejor le puede interesar, como por ejemplo en tu caso, puedes decir, ay bueno, a lo mejor yo conozco personas. Que buscan adoptar o comprar algún perrito de cierta raza, así es, sí, seguido hablan. Sí, entonces pues es mejor eso, a que después en tu casa te digan que no y lo tengas que volver a la calle. Entonces imagínate, el perrito ya se encariñó, porque ellos también tienen sentimientos. Así es. Y tú ya te encariñaste, que pues no lo quieran tus papás. Terminas quedándote con diez perros. Sí, sí, sí. Entonces sí, fíjate que eso se ve más en los perritos los problemas, casi los gatitos se regalan más fácil. Es más fácil de conseguir clase a un gatito, aunque hay más abandono de gatitos que por perros. Bueno, yo, o será que hay más gatos en la calle, más gatos en la calle que perros, ahorita ya. Y fíjate, se ven más los perros que los gatos, ¿eh? Sí, pero es que los gatos siempre andan en las azoteas o escondidos, así, pero sí hay muchos gatitos abandonados, en la feria abandonan muchos. Sí, me acuerdo que un gato que tuvimos también, así nos lo llevamos de dejar a alguien una cajita a un lado del colegio, me acuerdo, para que yo creo que para que todos los niños los dieran. Los agarraran, exacto. Y mi hermano y yo nos llevamos uno a la casa y fue un show, convencer a mis papás de que nos dejaran al gato, pero al final sí nos lo dejaron y pues creció. Bonito, ¿verdad? Bonito. Sí. Es que a nosotros sí nos gustan bastante las mascotas, a mi hermano y a mí. Sí, ¿sabes cuál es el detalle? Como los gatos tienen más facilidad de salirse de la casa o tú tienes un gato y dices, ah, pues el gato se va y regresa, ¿no? Sí. Es un poquito más, no ocupa tanto de uno, es más independiente. Una mascota, la gente que tiene gatos saben que un gato es más independiente. Te vas como que un poquito más tranquilo de vacaciones. Sí. Sabiendo que tu gato o tu gata en cuestión va a comer. Dices, una gata se come. Sí, él se las va a arreglar. Por lo mismo que salen más, hay más problemas de embarazos no deseados. Sí. Sí, entonces hay que esterilizar también a las gatas y a los gatitos también. Oye, y por ejemplo, en el caso, señora, disculpe que le cuente esta situación, pero a lo mejor a usted le interesa. O sea, mi perra tuvo tres perritos y uno de los perritos fue el rechazado, no los otros dos. Los otros dos están vivos. Entonces, este perrito pues ya murió. No, no logró, no lo logramos. Estuvimos mi esposo y yo dos noches dándole lechita, intentando que el perrito se recuperara porque mi perra pues no. Nada más no lo quiso. No lo quiso, lo sacaba de la caja, lo dejaba fuera, incluso lo agarraba y como que lo aventaba de la cola. Así este, pues no, no lo quiso y el perrito murió. Y pues cuando nos dimos cuenta de lo que costaba la lata de leche para perrito, dijimos, chin, pues si la hacía, pues nos iba a costar bastantito y luego estarlo alimentando y todo eso. Como un bebé. Como un bebé. Como un bebé. Entonces tenemos que pensar en todo eso cuando vamos a tener cachorritos en la casa porque nos podemos enfrentar a todas estas situaciones. Sí, ahora la limpieza que tienen que tener el primer mes, los primeros veinticinco días después de nacido el cachorrito no hay tanto problema porque la mamá se come sus heces, los limpia y todo, pero los perritos ya empiezan a caminar al mes más o menos, le empiezan a salir sus dientitos, ahí es cuando ya viene el rechazo de la madre. Entonces la madre lo que quiere es buscar otro lado donde no esté con los hijos, con los cachorritos. Sí. Y ya los perritos empiezan a salir del baño por toda la casa, empiezan a adornar, es porque no saben. Entonces también ahí es un gran problema. Ahora también cuando son cámaras grandes, una cámara grande te hablo de seis, ocho, diez perros, vienen problemas infecciosos. Entonces hay que tener un cuidado muy bien en desinfectar toda la zona donde están los cachorritos. Uy, no. Limpiar bien con cloro, o sea, tener todo muy limpio y sobre todo no dejar cosas que se puedan comer los perritos. Sí, no, son bebés, son como bebés. Dice aquí, hola Gaby, saludos. Mi mamá tuvo una gata que tuvo gatitos y sí los quería nomás que salió para la calle y la envenenaron. Dice, y los gatitos se murieron de hambre, le dábamos leche de jeringa, pero no bastó y se murieron. Sí, y es que para eso hay fórmulas, hay formulitas ya específicamente para perritos o gatitos en cuestión. Dice, hay que dárselas y sobre todo mantenerlos a una buena temperatura. Sí. Porque ellos no son capaces de regular su temperatura como ya un adulto. Entonces lo mejor es tenerlos en una cajita de cartón con varias sabanitas y con un foco, ni muy cerca ni muy lejos. O sea, que tú consideres una distancia correcta. Oye, pero me da mucho coraje esto. ¿Por qué envenenan a los animales? O sea... Mira, es un problema que de hecho se ha visto en colonias que han hecho envenenamientos masivos. Ay. Y principalmente gatas o gatos. Los gatos son los, los felinos son los que sufren más de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces un gato se mete a la casa del vecino, ya se metió por la ventana a buscar comida, ya se defecó en su jardín. O sea, un gato es más fácil de meterse a lugares donde un perro no lo puede hacer. Entonces por eso hay más gatos envenenados, que también hay perros, pero muchos gatos también son más envenenados. Sí. Este, por esa cuestión. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado de no abandonarlos. De hecho, hace poco también me llegó un gato con, trae un postazo, le dispararon al gato, le dieron el ojo y todavía trae la posta aquí y enterraron la oreja. Me da mucho coraje que la gente haga eso. Mucha gente, y le voy a decir, lo hace por diversión. Sí. O sea, no tanto por, pero sí hay niños que salen y niños adolescentes que salen con su pistola de postas que no les enseñan valores, yo creo que quiero pensar que es eso. Sí. Este, y lo hacen. Sí, 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 a no tener sentimientos hacia un ser vivo, ¿no? Imagínate, si así empezamos. Y ya ves que ha habido en colonia ese envenenamiento masivo, porque sí hay muchos perritos de la calle. Sí, aquí otra amiga, le está pasando como a mí, Antonio, dice, hola Gaby, las garrapatas de mi vecino están infestando mi casa, al grado que estoy fumigando todos los días y a mis perritos ya les puse la pipeta. Dice, ayúdame, pone. Bueno, a mí no me infestan las de mi vecino, pero es que llegan muchos perros allá a la cochera. A la cochera y por ahí, exacto. Ajá, entonces como que, pues aunque está la cochera, con cancel y todo, bañamos las perras, la pipeta es esa que se les pone en el lomo como un liquidito. Así es. Las hemos inyectado también, señora amiga, las hemos inyectado porque hay una inyección y una pastilla también, pero las garrapatas siguen en la casa, le barremos con cloro, le fumigamos y siguen. Es muchas veces donde la, tu localización, donde vivan, también tiene que ver eso. En el, en la cuestión de la, de la señora, aquí el detalle es que mientras su vecino no fumigue, ella aún así fumigue su casa, este, ya hay otras cosas más efectivas como es la pastilla, tú lo mencionaste. Sí. Pero si su vecino no se encarga de, de, de fumigar su casa, el problema va a estar ahí latente, porque tú puedes tener tu casa limpia, pero cuando se pase el efecto del, del tóxico, las garrapatas se van a pasar otra vez. Entonces, yo creo que la solución ahí es que, una llamada de atención al vecino. Uy, pues nomás con cuidado, porque a veces que hay vecinos, no me van a agresivos, aguas, esa señora vaya, 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 vaya sola. Sí, si el problema está algo fuerte, con salubridad. Sí. Porque ya las garrapatas transmiten una enfermedad hasta el ser humano, entonces ya entran un problema de salud pública y yo creo que ahí sí se tienen que poner más atentos. ¿Qué enfermedad es la que transmite la garrapata? Riquetsiosis. ¿Y qué nos pasa a los, a los seres humanos? A los seres humanos, eh, hay una baja de plaquetas, por. Ay, ya me diste miedo. Bajan las plaquetas, te pueden causar hemorragias. Wow. Así por, a, a grandes rasgos, se llama erlichia canis. Erlichia. O riquetsiosis. Erlichia canis. En Tijuana hubo problemas en humanos, al parecer, si no más recuerdo, fue en Tijuana que sí se murieron algunas personas. Ay, ahorita que salimos de la casa, a lo mejor a usted, ay, a esta amiga la entiendo, porque ahorita que salimos mi esposo fumigó. Sí, es por eso, es por eso que te digo, hay que, hay que, hay que llamar la atención al vecino, o no sé si. Sí, amiga. Si la seguridad en este caso pueda, pueda intervenir, porque. Si son muchas, si es mucha la infestación, entonces hay que, hay que hacer algo al respecto. Sí, amiga, hay que hablar con tu vecino y pues buscar eso, porque si no, imagínate estar en riesgo. A ver si que se pongan de acuerdo con alguien que fumigue y a los dos en el mismo día. Sí, 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 de buena manera, ¿verdad? Ajá, sí, que lleguen a una buena plática para que no haya ahí problemas. Sí, vamos a un corte y ahorita regresamos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Estamos hablando con mi invitado, Antonio Baltierra, médico veterinario. ¿Por qué mi mascota rechaza a sus cachorros? Y estamos hablando de tantos temas que. Ya entramos. Bueno, es que sus comentarios son súper importantes, todos los mensajes que nos están mandando. Aquí hay un mensaje, Antonio, que dice, hola Gaby, buen día, estoy escuchando su programa, quisiera saber si me podrían ayudar a acomodar a dos cachorros de ocho meses, mamá pitbull, papá desconocido, me cambiaré de casa y no me los puedo llevar. Entonces dice que ya están vacunados, que les falta la segunda desparasitada y pues dice que no quiere llevarlos al antirrábico porque ha escuchado que los sacrifican y no se valen. Sí, no sería lo peor que pudiera ser. No es que los tengan en malas condiciones, ¿verdad? Pero si no consiguen casa, pues sí tienen que optar por la eutanasia, que en los cachorritos casi no pasa, pero hay otras, puede haber otras soluciones. ¿Tienes alguna página de Facebook? Aquí igual, fíjate que hay una que se llama Fundación Animalista Nakawe. La presidenta es la señorita Linda Ugarte y su mamá Linda Ugarte también, las dos se llaman lindas. Está esa, Fundación Animalista Nakawe. Está, adopta un amigo Tepic. Fundación Animalista, aquí estoy apuntando para quien quiera preguntar después. Adopta un amigo Tepic, también están. Ajá. Ellos te van a ayudar a promover a las mascotas, no te las van a aceptar. Ok. Porque ellos principalmente se encargan de recoger perritos que están en situación de calle. Ok. Ellos, por ejemplo, tú les mandas la foto y ahí lo promueven. Ok. O igual, la dueña de los cachorros hasta ahorita puede tomarles fotos y promoverlos en Facebook. Ajá. Entre sus compañeros, en tus colegas, pero sí, yo creo que... No es una buena idea llevarlos a la perrera. Ok, entonces, para que encuentren ustedes estas fundaciones, háganlo a través de Facebook. De Facebook, sí, así es. Así es como debe ser, Fundación Animalista Nakawe. O de hecho, los agregan y ahí van a estar, hacen eventos. Por ejemplo, hacen feria de adopciones. Ok. Donde puedes llevar tú a tu perrito y ponerlo que los hacen en adopción y ya, ya la gente ya empieza a tomar cultura que quieren adoptar un perrito y acudan a la feria de adopciones. Son los domingos. Ok. A veces la hacen, yo, deja ver si me recuerdo, la hacen en el parque de la madre o la hacen, lo hacen en el sombrero. Ah, ok. También, de hecho, ahí están haciendo, este, ahí están haciendo campañas de esterilización en el sombrero. Creo que es una vez al mes. A bajo costo. Sí, es a bajo costo. Entonces, para que la gente se anime. Si no tienen dinero para pagar privado, pues hay que, hay que, hay que tener la conciencia. Hay que buscarla, sí. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Entonces, acuérdese, Fundación Animalista Nacahue y adopta un amigo Tepic a través de Facebook. Ellos no recogen los perritos de usted porque, pues, imagínese cuántos perritos no habría. Pero sí le ayudan a promoverlos a través de Facebook y si a alguien le interesa, pues es más fácil, se meten a esas páginas y ahí buscan también un perrito o gatito que adoptar. Así es, así es. Dice otra persona que encontró un gatito bebé, le dio leche de bote y sí se logró, dice, porque ellos comen a determinado tiempo como todos los bebés y solo, y si solo les dan cada que los humanos comen, pues menos se logrará. Así es, cada tres, cada dos horas hay que estarle comiendo al neonato o al cachorrito en cuestión, este, pero sí es importante saber qué cantidades, ¿verdad? Sí, mira qué lindo todo lo que hizo esta persona por el gatito, dice que le compró biberón especial, dice que trataba de imitar el ronroneo de su mamá, lo acariciaba para que sintiera que fuera su mamá y dice que el gatito se enseñó a ronronearse, quedaba dormido y creció como un miembro de la familia, murió de viejito y tuvo un digno entierro en el patio. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Eso sí, es amor a las mascotas, qué barbaridad, pues felicidades amiga, te felicito muchísimo. Y alguien más también nos preguntaba que cuando abren los ojos los cachorros, o sea, los gatitos y los perritos. A los quince días ya los están abriendo los ojitos y empiezan a caminar como a los veinticinco días más o menos. O sea, que prepárense. Por hecho, a los veinte días, ¿eh? De los veinte días ya andan ahí en friega caminando por toda la casa y hay que cuidarlos mucho de que no se desbalaguen. Ok. Ahí empiezan las preocupaciones de la madre. De la madre de los... De la madre de los cachorritos. Ah, yo dije, o de la madre de los niños que quieren los cachorros, ¿verdad? Sí, porque ya los tenemos que cuidar nosotros. Ajá. Eso es bien importante, como Natalia hace ratito que habló, así hay muchos niños que tienen mascotitas. Y sí, y déjame, antes de que se nos pase esto de alimentar a los cachorritos, cuando mucha gente se encuentra, por ejemplo, un perrito recién nacido que los tiran, es importante que les den alimentación con fórmula especial. Ajá. Porque si les queremos dar leche de las... de la que le dan a los humanos, de la que consumimos nosotros, ellos son intolerantes a la lactosa. ¿A poco? Entonces, lo que les podemos ocasionar son cólicos. Ajá. Dolor abdominal, este, y muchas veces de los perritos fallecen del dolor. Ay, pobrecitos. Ay, no, no, no. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, como dato, hay que alimentar los perritos con fórmula. En cualquier veterinario las venden. Ok. Hay que alimentarlo cada dos horas, cada dos horas, y la cantidad, pues, el perrito te la va a decir. Ajá. El perrito solito se va a empezar a sacar de que ya... Ajá. El perrito ya no quiere, ¿verdad? Sí, y pues que no espere que... que así como que ya le compró la mascota al niño, y el niño se va a encargar de limpiar y que... Ah, no, hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Hay que decirle las... las obligaciones que tienen que... que conlleva tener una mascota. Sí, y que también a nosotros nos va a tocar, no crean que no, ¿eh? Porque, pues, un niño, si tiene cinco años, pues, a lo mejor puede hacer algunas cosas, pero limpiar, limpiar así como que súper bien como usted quiere, pues, no, ¿verdad? No, 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 no. Hay cosas que el niño puede hacer y otras cosas que hay que hacerlo uno, ¿verdad? Sí, entonces, si... recuerda una cosa, si su... su gatita o su perrita está rechazando a sus bebés, no la echa a la calle. Eso es muy importante porque me ha tocado ver eso mucho. Ay, que... dejan allá cuando empiezan a crecer los cachorritos, que ya no la necesitan a la mamá. Sí, adiós mamá y vengas. Adiós mamá y por los cachorritos bien lindos. Y la echan a ella en la calle por ser una mala madre o la tiran a la carretera o algo así, como con resentimiento, ¿no? Con resentimiento, sí, sí, de que no me sirves, pues, te vas, pero no, no, no lo hacen por ser malas ellas. No, es simplemente, pues, un instinto, su conducta. Es algo conductual, malamente conductual, entonces, pues, no, no es lo justo para ellas. Piénsenlo bien, pensemoslo bien. O esterilizarlas mejor. Sí. Y ya, te quitas ese problema y esa preocupación. Oye, ¿y cómo cuánto sale si una persona dice, pues, no, no quiero esterilizarlo en las campañas, yo quiero ahorita? ¿Cómo cuánto saldrá una esterilizada de un gatito, una gatita o una perra? Por ejemplo, en la cuestión de las perras, yo creo que oscila entre... Es depende, claro, es depende de, de, al consultorio que acudas, pero yo creo que va desde ochocientos a dos mil pesos. ¿A poco? Sí. Y pues vale la pena, ¿eh? Vale la pena, sí. ¿Y se esteriliza también a los, a los machos o nada más a las hembras? A los machos también. También. Por lo general se ven más las hembras, pero los machos también se esterilizan. Ah, ok. Por ejemplo, a los machos se esterilizan porque cuando no quieren también batallar, que anden sobre las perritas, o a los esterilizan. Cuando tienen problemas de agresividad, para bajar las hormonas, este... Al momento de esterilizar también evitas problemas, ¿eh? Sí. Evitas problemas también, pues, como problemas reproductivos del aparato reproductor. Ok. Entonces ya, ya ahí, esterilizar tiene muchas ventajas. Ok. Más ventajas que desventajas. Muy bien, hay otra pregunta de pulgas, dice, Gaby, buen día, ¿qué hago? Mis perras tienen pulgas, las baño con jabón antipulgas y las controlo, pero no las elimino por completo. Ahí hay que ver si a lo mejor ahí estás fumigada ahí en tu casa. Por ahí queda alguna. De la muchacha que ahí estén, o sea, no tienen caso que nada más bañes a la perrita, cuando el problema está ahí en el patio, no sé dónde duermen la perrita. Sí, en su misma camita. Tienes que hacer un trabajo completo, fumigar, o también si se sale tu perrita, ver con qué la estás controlando, porque hay productos que los bañas y en ese rato se le mueran las pulgas que trae, pero se vuelve a salir y se le suben otra vez. Hay productos que les duran dos meses, tres meses, un mes, ¿verdad? Sí. O incluso hay talquitos, disculpa que te interrumpa, hay talquitos que antes de que salgas con tu perrito, se lo puedes espolvorear y ya lo sacas más tranquilamente. Oye, la pastilla de las garrapatas no sirve para las pulgas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, pulgas y garrapatas. Ah, qué bien. Y es ahorita de lo mejor, de lo más efectivo que hay. Lo más nuevo, ahora sí, ya la pipetita ya pasa a segundo término. Ah, pues entonces eso puedes hacer, amiga, darle la pastillita. La pastillita y vas a ver qué diferencia. En ese tiempo le limpias bien toda la casa, la camita donde duerme o la cobijita, lo que sea, se la cambias y queda con su pastilla ya. Sí, de hecho otra cosa, yo lo que recomiendo a la gente, cuando su perro tiene una infección por garrapatas, no se las quiten ustedes manualmente. Hay pinzitas especiales, pero pues no mucha gente las tiene. A ver, ¿por qué? Se las quiere quitar, porque la garrapata muerde como tal y al momento tú de quitarla así dañas el tejido, la piel como tal. Entonces lo que yo le digo a la gente, demos de la pastilla, hay que esperar uno o dos días y la garrapata se va a mover y se va a soltar. Las que no se soltaron ya están más flojitas y ya nada más las quitas y ya lo bañas como tal y ya le quitas todo y te quitas el problema. ¿Cuánto tiempo les dura el efecto de la pastilla? Ahorita las pastillas hay dos tipos, hay una que te dura un mes y una que te dura tres meses. Esa es la misma gente activo, parecido al agente activo, nada más la diferencia es la duración y el costo. ¿Y el costo más o menos? El costo oscila de, por ejemplo, la pastilla que te dura un mes para un perro chico te sale doscientos sesenta y la que te dura tres meses de un perro chico, te hablo de dos a cuatro kilos, te cuesta quinientos doce. La más cara de esas de tres meses cuesta, anda sobre seiscientos ochenta, setecientos pesos y la que te dura un mes, doscientos ochenta. O sea, realmente es lo mismo, ¿no? Si te fijas por el tiempo, realmente es... Oye, ¿y si una perrita está amamantando, puede tomar la pastilla? Sí, sin ningún problema. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de por qué mi mascota rechaza a sus cachorros. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, dos doce noventa veinte. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, dos doce noventa veinte. Regresamos. Seguimos platicando de por qué mi mascota rechaza a sus cachorros con mi invitado Antonio Baltierra. Y una persona dice que si es más efectiva la pastilla que las pipetas que van en el lomo del perrito, pues ya habíamos dicho que sí, ¿verdad? Sí, sí, ya es que es una nueva, una nueva, o sea, un nuevo agente activo. Ya el frontline ya, estás hablando que tiene antigüedad como cinco años más. Sí, decíamos que ya la garrapata se lo toma y así. Mi cóctel. Está rico. La verdad funciona, ¿verdad? Sí, pero no. Pero por garantía, pues mejor vámonos a lo nuevo. Sí, yo he visto ya que los primeros años que yo se los ponía a mis perras, uf, excelente. O sea, era como que me olvido. Y esta vez ya regresa gente y me dice, oye, no tuve el efecto deseado. Le digo, sí, es que ya. Y hemos cambiado de marca, ¿eh? Por ejemplo, hay otras ya de otras marcas y la hemos cambiado y no, o sea, tampoco. Sí, realmente es el mismo efecto. Dura un ratito, como unos quince, veinte días, a lo mejor el mes. Sí, en cuestión de pipetas el frontline es... Sí, es el mejor. Pero ya la pastilla, pues es... Ahora sí que tenemos que hacer la limpieza de la casa bien mientras está el efecto de la pastilla para que se erradique. Así es, tres meses o un mes duran las pastillas. Ya lo que decida la gente, pues es lo... Ok. Dice aquí una persona que si tiene que ver que la perra o la gata es eso que dicen, de que rechaza a los cachorros porque nosotros los agarramos. De hecho, no, no. No tiene que ver. No, no tiene que ver. Fíjate, esa pregunta te la iba a hacer hace rato, que bueno que me recordaron ahorita. No, no tiene que ver. Se llama más en especies exóticas, a lo mejor en un animal en vía salvaje puede ser que sí, pero... Pues no, tu mascota te conoce muy bien. Ok. O sea, realmente no. A veces fíjate que hay abandono de los cachorros por parte de la madre porque pues ahorita muchas mascotas, Gaby, ya duermen con uno. O se la pasan apegado a uno, entonces las mamás primerizas no saben qué hacer, si irse con su dueño o cuidar a sus chilpayates. Sí, quieren seguir de igual de consentidos, ¿verdad? Sí, 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 ese es ahí, es un detalle que incluso hubo una cliente que tuvo que llevar la camita donde estaban los perros a su cuarto para que la perra los cuidara. Fíjate nada más. Esa fue la solución porque me decía la señora, me decía, oye, es que la perrita agarra los cachorritos y los saca y los desbalaga todo. Pero después se desespera y los vuelve a meter y así se la pasa. Entonces, y luego se va conmigo y me habla y quiere que entonces, dice, lo que yo hice fue llevar la camita a mi cuarto, dice, y asunto arreglado. Hay que tratar de buscar la forma de, obviamente se lo va a hacer con una perra chiquita, ¿verdad? No lo va a hacer con un... Imagínate un San Bernardo. Un San Bernardo que tiene, que tiene 14 perros, 14 cachorritos. No, esa es con una chivita, lo yo de una chihuahuita. Entonces, hay que buscarles el modo también a las perritas porque ellos también tratan de comunicarse con nosotros a su forma. Y hay que tratar de entenderlos. Oye, esta pregunta se me hace interesante. Dice, ¿no será, dice, que las perras o las gates rechazan a sus cachorros porque les da depresión postparto? No, no, no. ¿No? No, 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 no. Bueno, hasta ahorita no hay estudios de eso, ¿eh? No. Ok. No hay un estudio como tal que maneje eso. Bueno, despreocupémonos por eso, amiga. Entonces, dice que si los cachorros se pueden bañar. No, de chiquitos no. ¿No? ¿Hasta qué tiempo? Ah, yo siempre al mes y medio, dos meses. Lo que puedes hacer, hay baños en seco, espumitas. Baño en seco, le pones poquito con una toallita y ya lo secas. Pero no creo que ocupen. Es que no ocupan. Realmente la mamá, como te dices hace rato, la mamá los limpia hasta los 25 días, 20 días. Y no, un cachorrito no huele mal, al contrario, huele bien rico. Y dice aquí también otra persona que ¿qué hay de cierto con que la perra tiene que guardar cuarentena como un humano? Que no bañarse, que no sacarla al aire y esas cosas. ¿Sabes? No, lo que yo sí recomiendo cuando la perra está lactando, no bañarla con ningún agente químico. Porque muchas veces la gente baña a su perro con un jabón medicado, en este caso con insecticida. Y sí puede haber una intoxicación por parte de los cachorros. O que le ponen algún líquido, estamos hablando de un líquido fuerte como permetrinas o algo. Las pipetitas, eso no hay problema. Pero ya otra cosa que es para uso pecuario, uso para vacas y eso, entonces sí. Entonces lo único que yo te recomiendo es, en ese rato sí la puedes bañar, pero con un jaboncito de avena. Pero sí se puede bañar. Pero como tal cuarentena, de otra forma no. Ok. Y también hay otro que dicen que si la bañas que corta la... La leche. Se corta la producción de leche, eso no es así. Tampoco. Ok. Báñenlas. Qué bueno que nos dices eso, porque Lola es la perra bien apestosa. Y por eso le pega las garrapatas a los cachorros y... No, sí, la mamá sí se... O por ejemplo en perritas de pelo largo, yo lo que siempre recomiendo es que les corten su pelito. Los dejen con el pelo cortito porque pues el desecho de la placenta, de los perritos y eso se van a suciar más. Entonces, ahí sí. Oye, dice que aquí dice que creemos que mi perra se puso muy celosa porque nosotros cuidábamos más a los cachorritos que ella y por eso los despreciaba. Entonces tuvimos 11 cachorros, dice, nosotros los tuvimos que crear prácticamente a todos, dice, porque ella no se acercaba ni siquiera a verlos. Sí, es lo que te digo, es un problema conductual. Y sí puede ser, ¿eh? Que la perra, porque no le ponían atención a ella, sentía celos. Incluso cuando tienes dos perritos, no sé si los has notado tú. Que empiezas a chiquiar uno y el otro se te pone enfrente. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser. Entonces, ahí como que rompieron el lazo que había entre mamá y madre de cachorritos. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Oye, si a veces pasa con uno, ¿verdad? Sí, claro que si la madre no los cuidaba, pues ahí ya entra uno humano a darles de comer a los perritos. Pero también hay que respetar esa parte, o sea, hay que respetar a la madre de los cachorritos. No estar, porque sí llega a haber situaciones que nacen los perritos y lo quieren traer para todos lados al cachorrito y no es así. O sea, el cachorrito tiene que estar con la madre y la madre lo va a cuidar. Ok. Nada más, sí, vayan, véanlos, chiquírenlos un ratito, pero ahí déjenselo. No lo traigan aquí en la cocina, aquí en la sala, que se los llevan a dormir allá. No. Eso ya hasta después del mes ya lo puedes hacer. Pero mientras, hay que respetar ese lazo. Ojalá que mi hija y mi sobrina estén oyendo eso, porque yo llego a la casa y ya están con los perros abrazados y la perra así, mirándolas así, como que denme mis perritos. Hay que respetar mucho eso. Sí. Sí, hay que respetar mucho en ese aspecto, porque pues. Ok, dice que si el olor a humanos será por eso que lo rechazan, ya habíamos dicho. Sí, que no, ¿verdad? No, no, no. Entonces, ahí ya creo que son las preguntas más comunes que nos hacemos. Nosotros no tenemos que ver con que la perrita lo rechace, puede ser por celos, eso sí. No hay que bañarlas con agentes que tengan insecticidas. Ajá. Porque si es cierto, imagínate, le cae ese jabón o ese insecticida a donde están los perritos comiendo. Ajá. Entonces, lo chupan. Sí, o simplemente las mamas lo chupan y por eso pasa. Sí. ¿Verdad? Ajá. Tú me comentaste algo de mi perrito, el que se murió, que cuando son razas que, pues, no son iguales, pueden nacer con alguna. Con alguna malformación. Sí. Por ejemplo, si tú cruzas a un, supongamos, a un schnauzer con un chihuahua o cosas que en razas que no tienen nada que ver, es cuando puede haber alguna malformación. Ok. O simplemente, si hay productos, cuando el periodo de gestación dura, ¿cuánto habíamos dicho? 58 a 63 días. Ajá. Después de los 45 días, tú ya puedes aplicarle o desparasitar a tu perrita, después de los 45 días de gestación, porque ya no hay tantos problemas de que si tú aplicas algún medicamento, cause efectos teratogénicos. Causa efectos teratogénicos son cuando el medicamento en cuestión, algún analgésico, algún antibiótico, puede causar alguna malformación en el perrito. Ah, ok. Entonces, sí. Eso ya es diferente. Eso ya es diferente. Cuando nacen perros con malformaciones, es cuando también muchas veces las perritas se los comen. Ok. Porque no son aptos para la vida. Bueno, amigos, muchísimas gracias por todas sus preguntas, por todos sus comentarios. Gracias a ti, Antonio. Nos falta tiempo siempre, ¿verdad? Sí, por responder todas y me faltaron, pero gracias por haber estado aquí. Él fue mi invitado, Antonio Galtier, médico veterinario excelente, por cierto. Muchas gracias. Y gracias a mi querido Víctor por apoyarnos aquí en el programa. Pero sobre todo, gracias a ti por escucharnos. Te mando un beso. Hasta mañana. Nunca es tarde. Siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti. Vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.